Estamos reunidos acá en Calima, Darien, con el objetivo de socializar las estrategias de campaña del 2015 para que tengamos mayor cantidad de ediles, concejales, diputados y podamos llevar en algunos municipios algunos alcaldes. El movimiento político mira a través de todos sus representantes ha hecho muy buena labor en favor de la comunidad, no solamente se han hecho acuerdos, ordenanzas y leyes, sino que también se ha acompañado a la comunidad, se le ha beneficiado y todo esto tiene que redundar en una buena votación de parte de la comunidad que nos ha venido acompañando y queremos que estas mismas personas beneficiadas hagan un buen aporte y además soliciten amigos, a familiares que acompañen al movimiento político mira que se ha caracterizado por ser un movimiento independiente, diferente, cuya meta siempre ha sido el trabajo social. Esta es la reunión de todos los miradistas del Valle del Cauca, ya la última reunión casi del año, donde estamos precisamente haciendo rendición de cuentas, pero además estamos trazando lo que tiene que ver con el siguiente año del trabajo político y electoral que vamos a realizar. Bueno, decirles que siempre muy contentos de podernos reunir en estas convenciones donde participamos los representantes y los líderes y lideresas, ya hacemos rendición de cuentas y que esa es la dinámica del movimiento mira, una dinámica de unión, una dinámica de que estamos trabajando todos los mismos proyectos, las mismas ideas y decirles que felicitarles a todos por ese trabajo y ese apoyo que siempre nos han brindado. Bueno, un saludo muy especial para todos, hoy aquí en el Darien estamos celebrando, estamos reunidos todas las miradistas a nivel departamental, más de 30 municipios, todos mirando las tácticas para trabajar en esta nueva campaña, mirando las cifras, mirando el análisis, todas las cosas que tenemos que mirar para hacer una campaña exitosa, porque vamos a sacar varios concejales, muchos concejales y queremos varias alcaldías también en este departamento. Por lo tanto, estamos todos los miradistas, todos los representantes, los tres concejales, el diputado, está la doctora Guillermina Bravo, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, estamos muy contentos compartiendo con nuestros líderes y lideresas. Bueno, un mensaje muy especial, que sigamos trabajando con todo el amor, con todo el cariño, por esta causa tan grande y común de todos que es el movimiento Mira, para que el 2015 sea de gran éxito para todo el país, que cuando gana Mira, gana el país. Hoy estamos reunidos todos los municipios miradistas del departamento del Valle, muy contentos, muy felices, porque es la oportunidad para dar a conocer lo que nosotros realmente hacemos, que es lo social. Bueno, invitarlos que sigan participando, porque esta reunión es importante, porque todos participan, porque siempre sacamos conclusiones que benefician a la comunidad, y esto es lo que nos hace feliz, servirle a los demás. Invito a todas las personas que me van a escuchar, que me van a ver, para que apoyen, nos apoyen al movimiento político Mira, porque Mira es la esperanza de Colombia en el futuro. El objetivo de esta reunión es poder escuchar las acciones políticas, sociales, que se van a hacer desde el movimiento, para poder trabajar con las mujeres en cada departamento, poder impartir algunos lineamientos. Tradicionalmente nos reunimos cada dos meses, todo el departamento, los líderes del departamento, invitamos a miradistas en el departamento, y con las familias venimos a pasar un día completo de esparcimiento, de recreación, de alegría, y a la vez nos reunimos los líderes, las personas que manejamos trabajo en el movimiento político Mira, para revisar cómo vamos, cómo estamos desarrollando nuestro trabajo, en qué podemos mejorar, nos capacitamos, ese es el motivo principal, retroalimentarnos todos los municipios para continuar con este trabajo grande. Sí, invitamos a todos, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, que por favor nos apoyen, a todos aquellos candidatos, que siempre nos han visto trabajando los 165 días en su territorio, saben la forma que trabajamos, la forma que llegamos, porque nuestra inspiración y nuestro sentido de trabajo son todos ustedes, los colombianos y colombianas. Celebrando la integración, celebrando los valores, celebrando la familia, celebrando este ambiente vallacaucano, muy contento del trabajo de la Tora Guillermina en el Congreso, de nuestro diputado en la Asamblea del Valle del Cauca, nuestros concejales y de todos nuestros líderes, de verdad, un ambiente grande y ante todo para el 2015, porque Mira está vivo, Mira está fuerte y Mira tiene muchas ganas. Estamos reunidos desde los 42 municipios del Valle del Cauca, todos los miradistas, estamos programando el trabajo que se avecina para las próximas elecciones del 2015, estamos hablando de estrategias, de planes, de posibilidades que tenemos determinados municipios, que tienen determinados municipios para llevar candidatos al Consejo, para trabajar también con el tema de la gobernación y con la Asamblea Departamental. Mira sigue vivo, Mira sigue con el mismo trabajo, con el mismo empeño, con la misma responsabilidad, con el mismo criterio, trabajar por la gente, trabajar en lo social y dar resultados y sobre todo dar a la comunidad, darle esa rendición de cuentas que ellos se merecen. Bueno, estamos todos los militantes de Mira aquí en Cali Madarién reunidos en una convención como una ratificación interna de la fortaleza de un partido, que es un partido que está dinámico, que es analítico, que está haciendo todo en su militancia para sacar las propuestas al país nacional, para que sepa Colombia entero, el Valle del Cabo Cacali, que Mira está siempre activo, siempre está propositivo y que definitivamente el pueblo colombiano puede considerar a Mira como un partido serio, honesto y de trabajo y comprometido con la comunidad. Mira, movimiento político.